La situación es de emergencia, es tremendo esto, la gente ha perdido todo, gente y chicos arriba del techo, hace nueve días, mala atención del municipio. Hace dos años nos inundamos, que justo 29 de octubre de este año nos volvemos a inundar, más 6, 7 inundaciones que van este año. Hace dos años el intendente prometió de todo, brilla por su ausencia, hace dos años estaba en el Caribe, ahora está internado, cada vez que pasan estos problemas el intendente desaparece de Mercedes. El motivo por el que estamos inundados es por quemar el zanjeo y por la mayoría de los cantres que se han hecho para la zona de Pilar. Ese es un problema tremendo porque a donde estaba el agua, donde el agua estancaba, ahí hicieron represas todo para que taparon, taparon y entonces el agua queda acá. Hace 15 años que vivo en el barrio y hará tres años más o menos que cada vez que llueve se me mete el agua dentro de la casa y lamentablemente a veces perdemos cosas y bueno, tenemos que seguir aguantando y el temporal nos ayuda mucho, aparte de enfrente de casa tenemos los altos de Mercedes, que es un tipo camping, que la gente ha comprado terrenos ahí adentro, han hecho tipo un terraplén, entonces ¿qué hace? Cada vez que llueve el agua, antes salía para los campos, pero ahora no vuelve más para los campos, sale para nuestras casas. Hicieron un reclamo, hubo una denuncia, pero no, no, no tenemos solución todavía, no tenemos solución. Porque encima si dijéramos, bueno, se benefician ellos y nos beneficiamos nosotros también, pero no, es al revés, ellos se benefician y nosotros nos perjudicamos, que somos los que menos tenemos en realidad. Lo único que quiero es que se solucione el tema del río, ya te digo, porque no puede ser que cada vez que llueva, llueve dos o tres gotas y nosotros nos inundamos, nosotros somos los perjudicados. Me crié en este barrio yo en sí, pero con mi marido hace 10 años que compramos acá, la más grande que tuvimos fue en el 2012, que ahí también tuve que, ahí sí, perdí casi todo, pues no me dio tiempo, porque yo tenía a mi marido internado y no me dio tiempo a sacar las cosas. Y esta, y la de la semana pasada, fue la más grande que tuvimos. Para mí desde el country, ni esa que hicieron, de ahí yo pienso que ahí nos empezamos a inundar nosotros. Ahí es donde ya empezamos a notar las inundaciones más seguidas, más, yo no sé si abrieron mal o quisieron mal, pero ahí yo me doy cuenta que de que se armaron esas obras ahí, nos empezamos a inundar. La lucha nuestra es ver si podemos hacer algo, un ambiente arriba del techo, para decir, bueno, viene el río, uno tiene donde estar en lo de uno, en lo seco, porque no es fácil a veces ir a la casa de alguien que tantos días. Acá nomás enfrente, si es un terraplén grande, que es un country, y eso nos vuelca el agua a nosotros. Por eso toda esta gente que antes no se inundaba para los otros barrios, ahora se inunda. Nosotros siempre dijimos, y a mí una vuelta me dijeron, yo estuve con alguien que anda en esto de la política, y dice, ¿sabés qué pasa? Dice, mientras no se inunden los que estén los más grandes, nadie va a hacer nada. Bueno, ahora como se inundaron ellos a raíz de esto, ahora puede ser que se haga algo y lo hagan desarmar a eso. No se puede estar más acá, no se puede estar más, y tenés que ir al diablo porque no tenés a dónde estar. Yo tengo una nena con asma y así no se puede estar. Se me mojó todo, no sé si irán da, me lo llevo por las dudas.